Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva receta de nuestro canal de Fácil en Casa. Y la receta de hoy son estos pancitos tipo mafis de queso, hechos en la licuadora, muy fáciles y muy prácticos de preparar. Así que espero que les gusten y vamos a la receta. Y en una licuadora vamos a poner 400 mililitros de leche, 150 mililitros de aceite, 100 gramos de manteca derretida, también vamos a utilizar 2 huevos enteros. Y acá yo tengo 330 gramos de fécula de mandioca y la voy agregando de a poco. Vamos a batir un poco estos ingredientes y después vamos a seguir agregando la fécula de mandioca. Lo vamos a batir por aproximadamente un minuto hasta que se integren bien estos ingredientes. Y después la vamos a parar y vamos a agregar queso rallado, que son 70 gramos. También voy a agregar 100 gramos de queso en hebras. media cucharadita de sal, porque todos estos quesos ya tienen sal. Y también una cucharadita de polvo de hornear. Lo vamos a tapar y vamos a batir por unos 30 segundos más. Y acá tengo esta horma para marfis y la voy a untar con un poquito de aceite. Y lo vamos a llenar de esta manera, dejando un poquito de espacio. Y a todo esto yo ya tengo el horno precalentando a 200 grados. Y por último vamos a poner un poquito de queso por encima. Lo vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados por aproximadamente de 15 a 20 minutos, dependiendo de cada horno. Y así, de esa manera, nos quedaron nuestros mafis de queso. Una receta muy fácil, rendidora. En total me rendieron 24 mafis. Una maravilla. Miren lo que es esta crocancia. Esta masa quedó divina. Así que prepárenlo, disfruten en familia. Con un rico café y una buena compañía, es lo más. Bueno amigos, espero que les haya gustado de esta receta. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y también regalame tu like. Y nos vemos en el próximo video.